Bienvenidos a todos a esta clase número 2 que se refiere a urooncología que está dentro del curso de innovación en cirugía 3 que es un curso gratuito online para médicos dedicado a contar sobre la tecnología 3D en las distintas especialidades. Yo soy Agustina Tibó, formo parte del equipo de Mirai 3D. Nosotros en Mirai 3D somos una startup de ingeniería biomédica dedicada a trabajar en dos líneas de productos específicas. Por un lado lo que son los modelos 3D para planificación quirúrgica y por el otro la fabricación de simuladores físicos médicos para todo lo que son las prácticas médicas. En la clase de hoy vamos a tener distintas charlas que las van a dar distintos doctores. En la primera va a estar a cargo del doctor Alberto Jurado que es jefe de oncología renal del Hospital Italiano de Buenos Aires. Seguido desde España nos acompaña el doctor José Antonio Bellido que es de parte del staff de urología general y oncología de Urosassociats y la clínica Sagrada Familia. Después nos acompaña el doctor Claudio Toren como jefe de urología del hospital Churruca y para finalizar nos acompaña el doctor Gonzalo Itagliano que es jefe de urolaparoscopía y urooncología del hospital Alemán. Por último vamos a hacer las preguntas. Las preguntas las pueden ir preguntando por el chat y al final entonces las vamos a contestar. Y por último un cierre y una invitación. Así que ahora sí voy a dejar de compartir y Alberto todo tuyo. Bueno, muy bien. Gracias por la presentación Agustina. Agustina, en primer lugar, a ver, ¿se ve bien? Ahí no vemos la pantalla compartida. ¿No la vemos? No, no. Un segundo. Ahí está. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la gente de Mirai por la invitación a estar en esta clase de innovación en cirugía y compartir este momento. Y saludar a los speakers del día de hoy. La verdad que es un honor poder estar con ellos esta mañana. Bueno, para ir avanzando rápidamente y cumplir con los tiempos, bueno, ¿qué es la planificación prequirúrgica? Yo diría que la planificación quirúrgica es tener una hoja de ruta. Si bien, bueno, el refrán dice que todos los caminos conducen a Roma, habrá que ver cuál es el mejor camino para llegar a Roma. Entonces, planificar la cirugía significa tener una hoja de ruta, saber bien cuál es el abordaje que uno va a emplear, conocer bien el terreno que uno va a recorrer, establecer cuáles pueden ser las alternativas frente a los cambios de circunstancias. Y yo creo que la planificación prequirúrgica es clave en la búsqueda de la precisión de la cirugía y también en búsqueda de lo que hoy está muy en boga, que es lo que se denomina medicina personalizada. Es decir, la anatomía no es válida para todas las personas. Cada persona tiene una anatomía particular. Y si hablamos de cáncer de riñón, obviamente mucho más por la ubicación, por las características de la naturaleza anatómica de los pacientes. Sabemos que los estudios convencionales nos ofrecen distintos tipos de cortes. Los más conocidos son los cortes axiales, coronales y sagitales. Generalmente, estos cortes convencionales tienen algunas limitaciones. Nosotros un cilindro, si lo cortamos de manera axial, es muy probable que lo veamos de manera cilíndrica, o lo veamos como una esfera, perdón. Pero si el mismo cilindro nosotros lo cortamos de manera sagital o de manera coronal, esa esfera la vamos a ver como un rectángulo y de distintos tamaños. Por lo tanto, una misma figura nosotros la podemos ver de distintas formas, depende del corte que nosotros hagamos. Y si nosotros a este cilindro le agregamos un tumor, lo que sería una esfera dentro de este cilindro, dependiendo de la ubicación que tenga y el corte que se le haga, probablemente esta nueva figura, metida dentro de esta figura más grande, se vea de manera distinta y en distintos lugares. Y eso es lo que pasa normalmente con los cortes tomográficos, con los cortes clásicos tomográficos. Pero aparte hay que agregar un detalle más. Los cortes convencionales no respetan los ejes planares del riñón, sino que respetan los ejes planares del cuerpo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que es un corte coronal o un corte sagital, lo más probable es que sea un corte sagital y un corte coronal siguiendo el eje corporal y no el eje natural del riñón que tiene una angulación. Por lo tanto, seguramente un tumor, dependiendo qué corte nosotros le hagamos, o le haga mejor dicho a la persona que está haciendo el estudio, un tumor lo podemos no ver en un corte, verlo de manera exofítica en otro corte y verlo de manera endofítica en otro corte. Por lo tanto, y esto es de alguna manera una decisión arbitraria de la persona que hace el estudio y de las imágenes que nos proveen. Por lo tanto, con los estudios convencionales nosotros tenemos que tener un aprendizaje de lectura de estos estudios, porque un mismo tumor como es este del mismo paciente podemos ver que en un corte axial hay una gran superficie de tumor expuesta hacia la superficie y en un corte coronal del mismo paciente vemos que tal superficie expuesta de manera exofítica no existe. Por lo tanto, como dije, nosotros tenemos que integrar toda la información. Obviamente la experiencia es fundamental y esa experiencia nos va a servir para interpretar las imágenes. Y esa interpretación de las imágenes es la que nosotros después tenemos que trasladar al ámbito quirúrgico y seguramente eso nos alimentará durante la cirugía la hoja de ruta de la que hablé. Pero existe un GPS quirúrgico, que es lo que se llama la planificación quirúrgica avanzada, que de alguna manera nos sirve a nosotros como un elemento más. Ya no tenemos cortes axiales, coronales y sagitales, sino que tenemos la posibilidad de reconstruir en tres dimensiones la estructura anatómica del riñón, esa estructura anatómica trasladarla a un modelo de impresión 3D y literalmente tener el riñón en la mano previo a la cirugía, tener el tumor, saber qué recorrido tienen las arterias en una proporción uno a uno. Por lo tanto nosotros tenemos una idea muy acabada de lo que vamos a ir a operar. Este es el ejemplo de un tumor iliar. Nosotros estamos comenzando a emplear este tipo de tecnología, verdaderamente durante mucho tiempo prescindimos de ella, pero la verdad es que cuando empezamos a utilizarla nos dimos cuenta de la utilidad que tenía. Este es el caso de una paciente que tenía un tumor de polo superior, o yo diría de tercio superior, pero que se metía dentro de lo que es el seno renal. Como ven, nosotros ya teníamos una cierta idea de lo que nos íbamos a encontrar, de las arterias que íbamos a ir a buscar. Sabíamos que había una arteria que se ramificaba y que esa arteria nutría el tumor en particular, y lo que hicimos fue ir a buscarla. Esto no hizo que prescindiéramos de la isquemia total, pero sí saber exactamente, nosotros a este paciente le hicimos un clampeo, como ven, de la arteria, porque queríamos que la cirugía fuera exangüe. Yo tengo como principio que el paciente no sangre, pero más que nada no por la pérdida de sangre, sino más bien para poder ver exactamente el plano que uno está resecando. Es fundamental poder ver los planos para poder hacer una cirugía correcta, con márgenes quirúrgicos libres. La única razón, siempre digo, la única razón por la que el paciente en esta patología está en quirófano es por acurarse de la cirugía. Hace más de 50 años que el cáncer de riñón, el tratamiento más eficaz es el tratamiento quirúrgico. No existe otro tratamiento que no sea la cirugía para el cáncer renal. Por lo tanto, no podemos equivocarnos durante esa práctica, durante la cirugía, digo, porque si no, no le estaríamos dando la chance al paciente de poder curarse. Con el modelo de reconstrucción nosotros sabíamos perfectamente qué distancia había entre el tumor y la vía excretora. Ese es otro detalle a tener en cuenta. Por lo tanto, sabíamos que si nosotros veíamos vía excretora, estábamos alejados razonablemente de la lesión. Esta paciente se operó con diagnóstico de tumor renal, pero resultó ser una metástasis de un tumor de glándula salival que la paciente había tenido hacía unos 10 o 12 años, no recuerdo bien. Y los márgenes del tumor fueron negativos. Esta es la reconstrucción de parénquima, que es típica, y son los puntos clásicos capitonados que se hacen por lo general. Otra de las cosas que coincido que se puede favorecer con la reconstrucción es no hacer hemostasias excesivas. Es decir, uno sabe el recorrido de la arteria y sabe por dónde está viniendo la nutrición de esa parte del parénquima. Verdaderamente uno evita la hemostasia excesiva. Este es otro caso, es un riñón en herradura, perdón, que presentaba una lesión tumoral, un riñón en herradura que en realidad no estaba fusionado en el polo inferior, sino que estaba fusionado en su totalidad, tanto en el polo superior como en el polo inferior. Tenía un quiste renal simple, ya lo van a ver en la reconstrucción, y tenía el tumor de riñón por encima de ese quiste renal simple. Ahí de rosa van a ver el quiste renal simple y de verde van a ver la lesión que aproximadamente medía 35 milímetros. Este es el caso con el que debutamos en lo que es la reconstrucción 3D. Esta es la imagen que teníamos de tomográfica. Esta es la impresión 3D y la colocación sobre el paciente para tener una idea aproximadamente de lo que era el riñón. Pusimos trocares mediales por la ubicación que nos daba el riñón y trabajamos con trocares mediales y algún trocar accesorio lateral. Ahí como estamos viendo en el polo superior del riñón izquierdo, estamos viendo la aorta y al lado la arteria renal, que bien se podría confundir en algún momento con la mesentérica, sin embargo nosotros sabíamos que se trataba de la arteria renal. Ahí comienza a aparecer el tumor, el dibujo de la vida escritora y la superposición de imágenes Ahí estamos tratando la arteria que nutría esa parte del riñón y especialmente el tumor. Ahí vemos en el fondo la aorta, el defecto renal que queda y finalmente la reconstrucción. Vamos a cortar un poquitito el video para cumplir un poco con los tiempos. Estos fueron los resultados posquirúrgicos del paciente y los resultados y las heridas. Se trataba de un T1B, un cromófobo. Para ir finalizando y como reflexión final, entiendo que la planificación prequirúrgica orienta hacia una cirugía personalizada, como dije. Obviamente reduce mucho el riesgo de situaciones inesperadas, facilita la integración de la información que podemos tener prequirúrgica, permite una adecuada resección y entiendo que también evita una excesiva hemostasia, por lo tanto mejora mucho los resultados funcionales o mejoraría. Esto es una sensación que uno tiene que debería ajustarse a un trabajo a futuro, pero entiendo que tendría que mejorar los resultados funcionales de la cirugía. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Ahí las están haciendo por el chat. Si te parece, seguimos con las otras presentaciones y al final las vamos respondiendo. Perfecto. Bueno, José, ahora sí te dejo a vos para que puedas compartir. ¿Tienes el micrófono silenciado? ¿Tienes el micrófono silenciado? Ahora sí. Ahora sí. Vemos su pantalla también. Vamos a compartir la pantalla. Pues muy agradecido al equipo de Mirai por permitirme comunicar esta pequeña experiencia que tenemos con cirugía 3D y además compartir con muchos amigos que tenemos al otro lado del charco y alrededor de esta pantalla seguramente en este momento. Pues en este momento hablaremos de nuestra experiencia en nefrectomía parcial laparoscópica. Sabemos que los modelos 3D se están utilizando mucho no solo en parciales de riñón, sino también en próstata, en adrenales, etc. La tecnología, pues, nos ha obligado a que estén muy relacionados nuestros resultados oncológicos con nuestros resultados funcionales. Porque el paciente ya lo exige así y tenemos que echar mano de la tecnología actual para poder ofrecerles esto como objetivo. Como decía el doctor Agustín, pues hay que personalizar las intervenciones quirúrgicas y la personalización de esto es a través de la planificación. Estamos pasando de una etapa de la etapa industrial, lo que se llamaba, de utilizar máquinas, a utilizar la información. Que ya desde finales del siglo pasado ya se hablaba de utilizar la información, la informática, las imágenes y plasmarlo todo esto en nuestros procedimientos quirúrgicos. Aquí en Europa, el año 2016, lo que hubo gran resonancia con lo que se requiere a modelos 3D en la utilización de la cirugía urológica, fue el caso de Lucy. El caso de Lucy es una niña de dos años que necesitaba un riñón y su padre es el único que podía donarle. Entonces, Gael Hospital, en Inglaterra, se les ocurre hacer una planificación quirúrgica para que la cirugía se haga perfecta y hacen los modelos, como se ven en las imágenes, de 3D impresos y practicaban para hacer la cirugía. Este boom mediático, que también fue cirugía, que salió muy bien, pues hace de que empecé a utilizarse los modelos 3D impresos con las impresoras 3D en la parte urológica. Además, también ha habido una mejoría en lo que es el software, en lo que son los softwares de reconstrucción. Y esto se ha plasmado en un año, que con la época, con el problema del COVID, este azote a nivel mundial, pues ha mejorado mucho los algoritmos de evaluación y de reconstrucción. Tanto así, de que una reconstrucción total puede pasar de 4 horas, pero hace menos de un año pasa a 9 minutos, que se puede hacer exactamente una reconstrucción a tiempo real. Esto ha llevado a publicaciones de muchos trabajos. Aquí en Europa, sobre todo, tenemos el grupo italiano del doctor Autorino y el grupo inglés de Cais Hospital y del doctor Colombet son los que se encargan ahora de llevar la bandera de la reconstrucción, de la fusión de imágenes en la cirugía. No solo en la estetomía facial, sino también en próstata. No solo en la paroscopia, sino también ahora en probótica. Entonces, hay que llegar a definir y nos permite llegar a definir las estructuras anatómicas y hace que nosotros adaptemos nuestro abordaje a estos hallazgos, tanto en el preoperatorio como en el intraoperatorio. Como sabemos, pues la resonancia multiparamétrica nos permite por el grupo de imágenes que nos ofrece, la que está con contraste que ahora son cada vez con más multicorte, con cortes de un milímetro. Si a esto le agregamos un software profesional y una correcta segmentación de las estructuras, pues nos permitirá hacer una correcta, tener unas correctas imágenes y formas en tres dimensiones antes de la cirugía. Y esto nada más que es colaboración. Colaboración entre el cirujano que presenta el caso con el radiólogo que se encarga de hacer una buena prueba con buenos tiempos, buenos cortes, tiempos de infusión, tiempos de las imágenes nefrográficas, escritorias, para poder tener imágenes que nos sirvan en el momento de la cirugía. ¿Y qué? La bioingeniería, la bioingeniería que ahora es el boom y de la verdad se está convirtiendo en la mano derecha de la cirugía para poder planificar estos abordajes. Y hay aplicaciones en 3D que nos han permitido múltiples publicaciones en lo que es cirugía adrenal, cirugía de riñón, cirugía de próstata, cirugía de trasplante como habíamos visto en el caso de UCI, y hay muchos papers publicados. ¿Qué nos lleva la reconstrucción 3D en la laparoscopia y en la robótica? Pues nos lleva a un mejor plan selectivo, una inocleación más precisa, menores complicaciones postoperatorias y mejores resultados funcionales. Se viene, de repente ahora pasamos del 3D del modelo físico ya al modelo más dinámico, ¿no? Entonces, los nuevos software, los nuevos mecanismos de fusión de imagen nos está presentando una exposición ya de modelos elásticos, simulaciones elásticas a tiempo real, lo cual también hace que cuando utilicemos sustancias florescentes tengamos precisión en saber dónde está una u otra estructura. Y además está llevando a que mejoren nuestros sistemas de entrenamiento, a que en este caso cuando nosotros utilizamos la inteligencia artificial, un software adecuado podemos tener diagnóstico y entrenamiento y diagnósticos casi a tiempo real durante el acto quirúrgico. Nuestra experiencia en 3D pues comenzó utilizando un software de virtual patient que es un programa que nos ofrecía gráficamente EITS aquí en Estrasburgo y después con Miral, de verdad que con las preciosas imágenes que vemos que lo vemos aquí en la presentación. Este es un pequeño caso que con la colaboración en donde teníamos una alteración de una estructura vascular y una estructura vascular diferente porque tenía una arteria anterior y una arteria posterior en este caso y nos dedicamos solo al rampaje selectivo de la arteria anterior que era la arteria que irrigaba el tumor que era la manchilla verde como veremos ahora. Hacemos un ligaje selectivo solo de esta arteria la tenemos preparada en este momento teníamos una gran vena que se veía a un lado la manchita verde es el tumor y esta es la arteria que lo nutría ¿no? Hacemos el marcaje para hacer la infreación nosotros hacemos más o menos una en nucleación recepción ¿no? Como vamos a ver en las imágenes esta es la arteria nuevamente podemos ver que nutría hacemos solo el rampaje selectivo de esta arteria utilizamos un bulto clavaroscópico y pues nos dedicamos a hacer el núcleo recepción con corte esta parte lo hacemos con corte con coagulación pero luego empezamos a hacer corte frío para poder tener imagen más precisa saber qué vaso nos está sangrando y no crear una escala que después puede caer y puede sangrar ¿no? Acá vemos que el tumor pues estaba en íntima relación también con la parte de los cálices ya vemos cómo aperturamos un cáliz continuamos con la recepción hay un vaso sangrante más o menos a 6 horas con lo que está apretando ahora el aspirador como se puede ver pero bueno sabiendo que tenemos un vaso a ese nivel y que no tenemos otra sorpresa que tenemos un cáliz abierto por las imágenes que nos brinda la 3D con esa tranquilidad pues comenzamos a hacer la recepción sabemos que está ahí y vamos a controlarlo nosotros controlamos el primer plano de remorrafia con el V-Lock del 3 ceros con la técnica pues ya conocida ¿no? del V-Lock de excesante pues este normalmente hacemos solo un plano de sutura en esta ocasión pues hicimos dos el primer plano con V-Lock del 3 ceros agujas 5 octavos puntos continuos y la segunda pues lo hacemos con también puntos continuos pero con un veloj un poquito más grueso del 2 ceros con una aguja circular de 45 milímetros o sea sí, 45 0,45 pues acá porque teníamos la seguridad que era el único vaso grueso que podríamos haber cortado entonces ahí nos ponemos más énfasis en la sutura más o menos el tiempo de isquemia en este caso fueron 6 minutos entre todo vamos a adelantarlo un boquillo las últimas imágenes ya con la segunda los puntos desquizantes como vemos abrimos aperturamos el plan vascular y colocamos una sustancia pues flusil nosotros utilizamos trombina humana para como pro-coagulante y ya está sacamos suturas puntos y la pieza embolsada pues tenemos la pieza en la mano donde vemos que nos dieron el diagnóstico de un tumor de células claras se ve exactamente la estructura los márgenes negativos y pues bueno esto es lo que nos quería mostrar nuestra experiencia agradecemos a todo el equipo de nuestro hospital y sobre todo también a Mirai 3D por habernos dado esta oportunidad pues gracias y quedo dispuesto a contestar las preguntas que puedan bueno muchísimas gracias José vamos perfecto en el tiempo vamos a seguir con Claudio así no nos retrasamos y vamos contestando al final las preguntas recuerden que los que vayan teniendo preguntas pueden ir escribiéndolas en el chat y las vamos a contestar al final bueno buenos días a todos gracias Agustina gracias Matías es un placer estar con José Antonio Alberto y Gonzalo compartiendo esta reunión del día de hoy les voy a mostrar nuestra experiencia con estos modelos estos biomodelos que realmente como bien dijeron tanto Alberto como José Antonio han venido un poco a revolucionar y aportar y aportar algo más a lo que ya venimos haciendo desde hace unos años con lo que es la cirugía renal nos ha aportado seguramente otra otra mirada de la cirugía lo que nos va a permitir realizar cirugías mucho más complejas y un poco lo que quiero mostrarles es qué cirugía con qué complejidad podemos utilizar estos modelos y que y ver de la forma que pueden llegar a colaborar para el cirujano para poder adaptarse a todo lo que es el movimiento intraoperatorio le voy a mostrar un caso clínico que es un paciente de 66 años antecedente de tabaquismo con un tumor muy voluminoso en el riñón derecho y además este paciente tenía como antecedentes una apendicectomía y una interposición aorto-aórtica con un reemplazo endoneumático o sea que tenía dos cirugías previas un reemplazo de aorta por un aneurisma y luego también tenía una apendicectomía lo concurre a la guardia por una hematuria con eliminación de coágulos y le hacemos el estudio donde podemos ver en una tomografía que les voy a mostrar a continuación el tumor era muy voluminoso y le hicimos una nefrectomía radical derecha un tumor de 11 por 9 por 6 centímetros era un carcinoma de células renales un PT3A en una tomografía de control aparece en el riñón izquierdo otra lesión o sea paciente ya monorreno con cirugía de la nefrectomía más el aneurisma más la apendicectomía una lesión nodular de 3 centímetros ubicada la valva posterior menos del 50% de la lesión es sofística a menos de 4 milímetros del sistema escritor y cruza la línea del polo inferior o sea que por el renal score es un renal score de 8 acá vemos el gráfico como para repasarlo vemos que tiene un punto por tener menos de 4 centímetros pero por ejemplo en el caso de si es exofítico es menos del 50% y que está cerca del sistema colector lo que le brinda un puntaje de 3 en total un renal score de 8 además de una pequeña imagen quística que se veía en la valva anterior en el estudio tomográfico pudimos observar que tenía dos arterias que le estaban llegando al riñón directamente desde la aorta y la cirugía del aneurisma el reemplazo de la aorta que tenía un aneurisma bastante voluminoso y que había sido tratado con cirugía previa acá vemos la resonancia también la imagen del tumor y fundamentalmente una imagen muy bien definida de lo que es el reemplazo aneurismático razón por la cual paciente monorreno con un renal score mayor a 5 y con una función renal límite decidimos hacer una cirugía abierta en este caso fundamentalmente porque no le hicimos clampeo y cuando son tumores que tienen una proximidad importante a la vía urinaria y que fundamentalmente más del 50% son intraparequimatosos en este caso que es un paciente monorreno decidimos hacerlo con cirugía abierta decimos una anaparotomía ablicua que es lo que hacemos habitualmente acá ven parte de la incisión de lo que fue la cirugía de la neurisma liberamos el riñón y acá se ve todo el contorno renal anterior cubierto por la fascia renal y podemos identificar el ureter ¿cómo lo pudimos identificar? bueno gracias a estos biomodelos que realmente en esta cirugía fue muy útil donde podemos ver lo que está marcado como C que es el ureter D es la vena y tenemos la arteria renal que está saliendo directamente desde la aorta con una rama anterior y una rama posterior y que la rama anterior se divide a su vez en una rama superior e inferior esto nos permitió identificar la mayor parte de las estructuras anatómicas fundamentalmente en este caso que es un paciente monorreno con varias cirugías previas y con una cirugía donde el pedículo renal seguramente se iba a ver comprometido por la importante fibrosis generada por la cirugía de la neurima así que con el modelo al lado pudimos identificar correctamente bien las estructuras como ustedes lo ven acá la arteria renal con su rama superior e inferior la arteria renal una de las arterias la rama anterior con su rama superior e inferior la rama la otra rama arterial la vena y el ureter el que está marcado acá directamente lo que hacemos es identificar todas las estructuras vasculares y el ureter porque si bien vamos a hacer una cirugía sin clampeo como lo hacemos en este caso que me pareció el biomodelo muy importante para tratar de orientarnos en la cirugía todo esto nos permite orientarnos muchísimo mejor y acá podemos ver cómo está el tumor en íntimo contacto con la biurinaria seguidamente hicimos una compresión manual porque el paciente monoreno con función renal límite no queríamos utilizar ningún tipo de clampeo y básicamente utilizamos clampeo cuando el paciente tiene tumor renal bilateral sino intentamos hacer cirugías sin clampeo para no alterar la función renal si bien todo esto es muy controversial en cuanto al tiempo de clampeo y demás que bien se plantean muchas controversias en los casos de pacientes monoreno nosotros preferimos hacerlo de esta forma se realiza la incisión de la cápsula renal se individualiza el pedículo y por compresión manual hacemos la resección del tumor acá podemos ver la imagen comparativa entre el tumor resecado y el tumor que estuvo en íntimo contacto con la urinaria que nos permitió una fácil localización en esta otra imagen observamos esto permanentemente mantenemos el biomodelo durante la cirugía se lo va mostrando al cirujano para que pueda ubicarse correctamente bien con las diferentes estructuras que hay que individualizar fundamentalmente en pacientes con cirugías previas en proximidad con el riñón acá en esta imagen vemos el tumor en relación a las arterias y en la imagen de abajo en relación a la urinaria los voy a invitar a todos ahora a que abran sus celulares y puedan tomar la imagen de este QR si alguno no la puede tomar ahora en la próxima diapositiva los voy a a volver a mostrar pero si pueden captarlo la imagen en sus celulares para que ambos podamos tanto la gente que esté escuchando la charla como nosotros podamos ir mostrándole todo lo que fue el el planeamiento quirúrgico que nos permitió a nosotros poder observar todas las estructuras si alguno no lo pudo ver todavía en la próxima diapositiva van a volver a aparecer bien y acá vemos el biomodelo en este caso tenemos el paciente con el ahí eso con el aneurisma un aneurisma voluminoso que recibió un reemplazo endoáórtico y podemos ver las estructuras vasculares perfectamente bien en este caso que no es tan frecuente que la arteria renal esté pasando por delante de la vena disculpa un segundo estás mostrando la pantalla del QR no sé si querés estar mostrando eso o no espera un segundito ahora se ve la imagen en 3D acá por ahora sigue la presentación del QR me parece que estás compartiendo la ventana y no tu pantalla perfecto va de nuevo un segundo ahí se ve bueno mil disculpas comienzo nuevamente diciendo la aorta con la mesentérica superior vemos acá la aneurisma de la dilatación aneurismática este paciente ya fue operado con una cirugía abierta un reemplazo de aorta y podemos ver la arteria renal saliendo con sus dos ramas en este caso una rama anterior y una rama posterior con una rama anterior dividiéndose en dos ramos además de la división inicial que ya había tenido una vena pasando por detrás de la arteria cosa que no es habitual en estos casos y lo que más nos ayudó el biomodelo fue además de identificar las estructuras vasculares que como les dije anteriormente en un paciente operado que tenía importantes adherencias poder localizar correctamente bien en este caso el ureter como lo ven acá el ureter está pasando prácticamente por detrás de la aorta aneurismática y que lo hizo muy dificultoso la visualización del mismo cuando quisimos ir a abordarlo sin ver el biomodelo y en el momento que pudimos hacer la comparación entre una cosa y la otra eso nos permitió identificar correctamente bien por un lado las estructuras vasculares y por otro lado el ureter que no lo podíamos identificar además como ustedes pueden ver acá podemos ver la misma estructura en la parte posterior para ver su relación entre el tumor que es prácticamente todo endofítico por eso hicimos una cirugía abierta una comprensión manual por ser un paciente monorénico con una función renal al límite para no realizar un clampeo vascular en este caso y la íntima relación que tiene con la bioninaria realmente esto fue muy útil para esto fue muy útil para poder ubicarnos en la cirugía ahora paro de compartir esto sigo adelante con la presentación acá vuelven a ver el Matías fíjate que lo que está normalmente se ve acá el QR para que ustedes puedan seguir visualizando lo que les estaba mostrando anteriormente lo único que quiero mostrarles es una pequeña experiencia ahí se está viendo bien perfecto bueno acá les quiero mostrar una pequeña experiencia con efectomía parcial robótica asistida sin clampeo esta es una experiencia de Casmarex 66 pacientes en todos lo usaron sin clampeo con un renal score de 5 o menos de 5 con un promedio de sangrado de 210 mililitros sin complicaciones posoperatorias y con porcentaje de variación del filtro de gomerular del 3% del primer seguimiento que en general lo hacen a los 3 meses y muy interesante esta este review sistemático y metaanálisis que pudimos encontrar en la revista BMC Nefrology esto tomaron 25 estudios de diferentes centros entre ellos hasta el de Guillenot de esos 25 23 eran estudios retrospectivos y dos estudios prospectivos y acá en el Forest Plot podemos observar que los pacientes que no tuvieron clampeo de la arteria renal durante la nefrectomía parcial tuvieron un mejor impacto a corto y a largo plazo corto plazo se lo dispusieron de 3 meses y a largo plazo a los 6 en cuanto a la función renal se refería por eso les quiero mostrar lo que hacemos nosotros en tumorectomías renales robótica cuando tenemos queremos no utilizar clampeo vascular acá vemos como estamos liberando la grasa realizamos igualmente la disección del pedículo renal podemos observar la arteria renal y la vena los elementos vasculares los reparamos exactamente igual pero no realizamos clampeo en estos casos toda la mayoría fueron pacientes monorrenos donde si tenía un renal score bajo los hacemos con cirugía o la paroscópica o robótica y sin clampeo si bien es controversial esto porque podemos tener mucho más sangrado y fundamentalmente que puedan quedar más márgenes positivos lo realizamos en aquellos pacientes donde tenemos que además de tratar lo oncológico fundamentalmente la parte funcional que es lo que más nos preocupa acá vemos cómo estamos liberando el tumor lo vamos haciendo en los márgenes laterales y luego lentamente tratamos de hacer la tumorectomía en este caso que hicimos toda enteramente realizada con cirugía robótica nos sirve mucho el aspirador que además de aspirar el remanente de sangre hace una compresión local y nos permite visualizar un poco mejor si bien no lo terminamos de estirpar en el mismo momento lo que realizamos es un taponaje con gasa para permitirnos realizar la hemostasia tanto sea la reconstrucción de del paréntema como para evitar el sangrado como la reconstrucción de la vía urinaria para que tener la menor posibilidad de complicaciones con respecto al filtrado esto usamos lo mismo que vino anteriormente que usaron Gonzalo Alberto donde usamos VILOX cuando tenemos en este momento no y los puntos capitonados con hemoloma prácticamente todos hacemos lo mismo tanto en cirugía robótica como en la paroscópica una vez que ya tenemos controlado el sangrado vamos a intentar cerrar la brecha con continuando con los puntos para finalizar de esta manera la cirugía una vez que ya finalizó la reparación del paréntema terminamos de extirpar la lesión que quedó ahí sujeta con la grasa para enviarlo a anatomía patológica esta fue sin bolsa y de esa manera termina la cirugía fundamentalmente todo esto en pacientes monorrenos y con funciones renales límites utilizamos la cirugía de cantero bueno yo no tengo nada más para decirles muchas gracias y quedo abierto a las preguntas muchísimas gracias claudio por tu presentación vamos a ir con gonzalo así vamos con la última presentación y seguimos después con las preguntas ahí vemos tu presentación pero no te escuchamos está muteado muy bien uy ojo que ahí se abre ahí va perfecto bueno ahora sí todo completo imagen y audio bueno agustina matías este amigos de miray y a todos los colegas este que estamos participando en esto muchas gracias para mí es un placer estar aquí con ustedes hay poco que quizás les pueda llegar a aportar después de estas tres presentaciones que estuvieron muy muy buenas algunos conceptos se van a repetir y algunas cosas quizás no se han visto y claramente como dijo bien alberto cuando comenzó acá tenemos un mapa verdad y tenemos que tener una idea mental del mapa para poder navegarlo el problema es que en cirugía renal realmente uno tendría que decir que es cirugía vascular renal porque claramente tenemos que navegar una implicada maraña de vasos y cuando los tumores son más endofíticos y tienen más superficie de contacto tumoral obviamente tienen más capacidad de estar pegados a estas estructuras y nosotros tenemos más capacidad de daño por tanto tener un buen mapa mental es fundamental este es un gráfico que se los tengo que ir explicando porque hasta a mí me cuesta entenderlo pero lo que quisimos armar este es un gráfico que armó Maximiliano Ringa que es uno de nuestros fellows de este año y cuando hablábamos de esto claramente nos dábamos cuenta que el valor de la reconstrucción aquí de este lado y la complejidad del tumor estaban directamente relacionadas había una relación entre cuánto me aporta un modelo y cuán complejo pero al mismo tiempo no es lo mismo esto para un novato que para un experto entonces hay muchas variables en lo que se llama el rinde el valor de la reconstrucción y al mismo tiempo se agrega otra variable más que es la capacidad o no de preservar el riñón entonces cuando nos pusimos a pensar de cómo podíamos graficar esto se nos ocurrió este gráfico en los colores más cálidos este verde naranja y rojo está la experiencia de un novato claramente entonces un novato en un tumor de baja complejidad igual le encuentre un gran valor a la reconstrucción ¿por qué? porque obviamente no tiene la experticia como mostraba también Claudio como mostraba Alberto que tiene un experto y entonces puede quizás prescindir de alguna ayuda necesita toda la ayuda que pueda tener y obviamente de esa manera va a tener muchos con los puntitos grandes los puntitos grandes va a tener muchas situaciones donde el modelo le aplique y le pueda ayudar conforme va ganando experiencia y también ganando complejidad ¿verdad? el novato también con los tumores más grandes más complejos va a requerir un aporte y le va a servir obviamente no va a tener tanta casuística el novato de tumores de mayor complejidad y por eso los círculos se van achicando ahora cuando vemos el experto vemos que el experto realmente en el tumor pequeño en el tumor fácil el tumor de baja complejidad realmente no tiene un gran aporte del modelo pero claro está el experto se dedica más a hacer cosas de experto y acá lo vemos en los colores más fríos el azul y el violeta y en ese caso va a encontrar también mucha aplicación del modelo entonces al fin y al cabo tanto para los novatos en lo que suele ser su práctica más habitual y para los expertos que están más focalizados en técnicas más sofisticadas vamos a encontrar una utilidad de esta tecnología al mismo tiempo que nosotros planificamos y ejecutamos educamos y no solamente educamos mediante estos webinars sino que educamos a nuestros pacientes y nunca he encontrado una quizás aplicación tan pero tan tangible ¿verdad? como cuando estoy en el consultorio con un paciente y le digo mire un poquito para atrás los que conocen mi consultorio saben que tengo ahí todos los modelos que hemos ido haciendo y digo ¿sabe qué? usted tiene esto porque al fin y al cabo también las cosas son bastante parecidas usted tiene esto y usted tiene esto bueno quizás tenemos que reconstruir y demás para saber exactamente cuál es su anatomía pero el concepto de lo que vamos a hacer es este entonces también hay que entender que nosotros tenemos que educarnos entre nosotros pero tenemos que educar al paciente porque un paciente informado va de otra manera a la cirugía y también comprende lo que se le está haciendo y entonces tiene unas expectativas lógicas así que planificamos ejecutamos pero educamos la precisión de la planificación es exquisita cuando los estudios que le dan origen son buenos como habíamos dicho bien estudios volumétricos de un milímetro con todas las fases arteriales bien hechas nos dan muy buena planificación y en este estudio de Japón vemos que comparado a la reconstrucción con la angiografía la reconstrucción COS3D probó ser todavía más útil en la capacidad de predecir el encontrar el vaso nutricio que da el tumor que justamente como mostraba recién Claudio si nosotros queremos hacer algo muy específico y muy avanzado como hace él de no hacer isquemia y tratar un paciente en monorreno bueno claramente tenemos que saber dónde vamos a encontrar ese vaso para poder predecirlo y para poder tratarlo entonces nosotros hemos tenido varias experiencias vamos a mostrar algunas bien cortitas como esto y después vamos a ver un caso clínico creo que también un momento de utilización crucial para lo que es esta tecnología son los tumores intrarrenales acá hicimos un caso con estereolitografía que es otro tipo de tecnología en el cual un láser va solidificando una resina tipo una resina epoxi esto corríjame la gente mirá pero básicamente es como que el modelo se hace al revés es como en las películas de ciencia ficción el láser va por planos y se va congelando lo que nosotros no sé qué pasó nosotros queremos crear entonces para lo que son los intrarrenales la verdad que es fundamental fundamental porque uno entiende y opera de otra manera la cirugía pero este no es el caso que les quiero mostrar sino el concepto así que vamos a seguir para los tumores en riñón y herradura obviamente el de Alberto era más difícil pero yo también quería mostrar que tenía uno porque si no me pongo celoso entonces acá tenemos hicimos dos realmente pero este es el que el que reconstruimos y que nos dio este caso que pudimos ir directamente a encontrar el vaso que queríamos clampear y hacerle un control vascular súper selectivo solamente clampeando esta arteria que daba el ramo que iba hacia la zona del tumor y todo el resto del parénchima este pudo ser este no no clampeado y fundamentalmente no lo clampeamos en este caso no por una cuestión de suficiencia renal sino por una cuestión de que también no sabíamos todo lo que había que clampear y si eso iba a tener un impacto entonces preferimos hacer la cirugía bien buscando el vaso específico y este es el caso este es un caso que operamos hace muy poquito es un caso de un paciente joven que aparece con una masa renal incidental fíjense que vamos a encontrar muchas masas renal incidentales en esta era COVID porque las tomografías de tórax abarcan este parte de las cúpulas renales y muchas veces se encuentran incidentalmente e hicimos una muy una muy buena reconstrucción este y vimos que el tumor estaba bastante bastante endofítico realmente se encargaba un poco como de dividir el pedículo renal y estaba en un carrefour arterial muy importante entonces sabiendo eso fuimos a la cirugía este hicimos primero una planeación Juan Ignacio preguntaba antes ustedes cuando están haciendo la cirugía prescinden de la tomografía y la resonancia magnética y la respuesta yo le dije mira cuando el niño ya está presentado lo único que estamos mirando es el modelo si lo tenemos o como vieron antes a veces tenemos solamente la reconstrucción 3D la tenemos en una PC o en una tablet y la estamos mirando no por lo que bien explicó Alberto también de la confusión que podemos tener con los cortes dejamos absolutamente de ver la tomografía y la resonancia ponemos el modelo en la misma ubicación que tenemos las estructuras anatómicas y empezamos a navegar la anatomía y acá se ve perfectamente como coincide la arteria principal acá había otra bifurcación que se ve por aquí la bifurcación de este ramo inferior y la vena pasando por el costado y el tumor que está apareciendo ahí en el medio entonces aquí vamos al caso clínico está editado pero se comprende fíjense como se empieza a esbozar el tumor pero también lo vemos porque sabemos que está ahí obviamente es muy importante saber dónde buscar vamos disecando el pedículo y teníamos el problema que la arteria disculpen la vena renal se dividía por debajo del tumor y aunque teníamos la suposición de que no estaba infiltrado también sabíamos que íbamos a estar con ramos venosos muy importantes muy cerca no tomamos la arteria sino que agarramos los linfáticos alrededor para poder liberarla para clampear y el clampeo que hicimos nosotros en este caso porque también nos gustan las cirugías bien bien limpias fue total fue total arterial y parcial venoso por aquí en forma posterior pasaba otro ramo arterial y si ustedes recuerdan un poco el modelo estas dos arterias daban un marco inferior pero había otra arteria que daba un marco superior por tanto la única manera de tener un control vascular de los tres ramos que podían estar nutriendo el tumor era con un clampeo total no obstante el clampeo venoso fue parcial porque fue solamente de la vena que pasaba por debajo del tumor aquí vamos a ver aquí vamos a ver cómo lo hacemos luego de la marcación y aquí vamos a colocar el clamp de la vena empezamos nuestra disección y queríamos tratar de encontrar esos micro vasos que seguramente estaban nutriendo el tumor que eso ya no se reconstruyen esos vasos no los ve más que a veces el cirujano o directamente los objetivamos esos pequeñitos vasos cuando retiramos el clampeo y vemos donde tenemos que fortalecer nuestra hemostasia también era muy importante saber aquí la estructura vascular porque cualquier reparación podía echar por tierra la preservación que estábamos haciendo porque fíjense que donde nosotros aquí en esta zona iliar colocamos un punto profundo automáticamente imagínense que desde esa punta disectriz se realizaría un triángulo de isquemia porque estamos muy cerca de las estructuras vasculares principales entonces tenemos que ser muy cautelosos con la colocación de los puntos y conocer dónde están los vasos vamos asistiendo con la tijera también de ratitos con la aspiración ahí encontramos un vasito venoso que lo controlamos ese nos parecía que realmente venía directamente del tumor y nosotros cuando tenemos algunas arterias y venas utilizamos energía cuando estamos cerca de la vía urinaria dejamos de utilizar energía para evitar cualquier tipo de necrosis y posterior de la vía urinaria fíjense cómo el tumor iba creciendo el correlato con la reconstrucción fue muy bueno porque cuando veíamos la reconstrucción el tumor realmente se metía hacia el seno renal ya todos los expertos acá están pensando pero eso no tiene pinta de células claras y tienen razón nosotros también mientras que lo íbamos operando nos dábamos cuenta que no parecía una pseudo cápsula habitual no parecía un tumor de células claras y este bueno un poco spoiler alert pero sí evidentemente no lo fue y ahora vamos a ver la anatomía patológica entonces terminado encontramos ese vasito que yo no sé si era que directamente daba el tumor o nosotros lo lastimamos inadvertidamente también como el resto de mis amigos utilizan la sutura barbada hacemos todo bastante lo mismo pero en este caso prescindimos de los capitones porque hicimos nada más que esta sutura que alcanzó al poder evitar cualquier otro daño vascular entonces terminamos esto y con esos puntitos estratégicamente colocados se pudo hacer un control hemostático que soportó el desclampeo y lo demás es muy clásico es un embolsado y ya perfecto bueno entonces el paciente tuvo un tiempo quirúrgico de 107 minutos el tiempo de isquemia fue de 15 minutos estuvo 40 horas es bueno poner las cosas en horas porque parece menos pero bueno fue un poquito menos de dos días 40 horas y la anatomía patológica mostró un oncositoma de 3 por 2 centímetros con los márgenes libres y qué importante esto porque quizás si nosotros hubiéramos trasladado este caso hace unos años y quizás con otra experticia otras capacidades técnicas y sin la reconstrucción quizás nadie puede objetar que ese paciente termine en una nefrectomía radical por la ubicación de ese tumor mesorrenal 3 centímetros pero claramente hoy sabemos que el paciente se benefició por tener una cirugía de preservación de nefronas y se retiró un tumor que no tenía capacidad de no tenía capacidad de darle metástasis pero sí tenía la capacidad de hacerle perder el riñón porque si ese oncositoma hubiera crecido podría tranquilamente luego ser irresecable o sea o comprometer todo el riñón y hacer que el riñón no sea pesado bueno muchas gracias y nuevamente gracias por la la oportunidad muchas gracias Gonzalo y gracias a todos los oradores vamos a ir ahora entonces con las preguntas bien vi que algunas las fueron contestando pero me gustaría que también algunos de los otros oradores cuenten un poco su experiencia la primera pregunta era si utilizan las imágenes de reconstrucción 3D además del modelo impreso como una guía durante la cirugía y la pregunta es si pueden también si esos modelos 3D pueden reemplazar todo lo que sean imágenes de tomografía y resonancia magnética Gonza un poco ya lo había contestado pero si quieren agregar algo más José o Claudio o Alberto yo tomo la palabra un minuto a mí me parece interesante tener si uno puede tener imágenes 3D también sería interesante tenerlo durante la cirugía lo único que me pareció realmente cuando uno tiene la posibilidad de contar con el biomodelo ahí es verlo en el momento y tener una posibilidad de visualizarlo en forma permanente generalmente en las cirugías está otro grupo de gente acompañándonos y son los que nos alcanzan el biomodelo permanentemente cosa que para ir a ver una imagen tengo que salir del área quirúrgica e ir a verla a la pantalla entonces el biomodelo me permite en el mismo instante ver la imagen con la reconstrucción hecha en 3D y no tener que movilizarme tanto del lugar quirúrgico también lo podríamos hacer con un iPad que lo coloquemos en el momento de la cirugía cercano donde estamos nosotros pero bueno me parece mucho más práctico en ese aspecto este tipo de modelos no sé si le contesté la pregunta sí yo creo que esto va a ser una evolución primero por parte tener el biomodelo en la mano para poder ver y jugar con él y verlo durante el acto quirúrgico es importante luego pasamos a tener la imagen muy cerca del monitor de la paroscopia o robótica por ejemplo en el sistema iris en robótica de ahí lo que viene es la fusión la fusión pero una fusión con la imagen estática y lo siguiente es la elasticidad que el modelo virtual adopte las características del tejido con su estiramiento o su cambio de posición durante el acto quirúrgico se está haciendo todavía estamos en la etapa experimental aquí en Europa para próstata para evitar margen sobre todo en la cirugía robótica va a llegar esto esto está por venir ya que utilizas un robot pues como les decimos el resultado oncológico tiene que ir de mano con el funcionario y esto es lo que viene la elasticidad y la remodelación dentro del acto quirúrgico esto es lo que va a quedar sí yo solo agregar que me da la sensación de que esto que mencionas José es cuestión de tiempo lo que sucede hoy en día o lo que me ha sucedido a mí es que ya de alguna manera teniendo el modelo reconstruido ya prescindo de las imágenes convencionales y me baso fundamentalmente en el modelo porque he encontrado un correlato mucho más útil a la hora de tener que hacer la cirugía la verdad es que hemos comenzado con esto verdaderamente no lo aplicamos en todos los pacientes lo aplicamos en pacientes complejos y hemos encontrado un correlato muy útil a la hora de estar desarrollando el procedimiento y verdaderamente ya la tomografía que habitualmente consultábamos durante la cirugía y teníamos que ir a ver el corte y exactamente recorrer la imagen y pedirle a la circulante del quirófano que nos haga correr la imagen porque nosotros estábamos cambiados ya eso no lo estamos haciendo con esta reconstrucción o por lo menos no nos ha pasado de que tuviéramos que hacerlo Buenísimo gracias otra de las preguntas que hicieron fue si se pueden esterilizar los modelos para tenerlos a mano durante la cirugía y que el cirujano pueda manipularlos esto también entiendo que se debe poder esterilizar no lo hemos hecho yo lo hice yo lo hice en una cirugía en Rosario fue el primer modelo que habíamos utilizado que lo tengo que siempre nos reímos porque le decimos el Tomahawk porque es un modelo que dista de estos que estamos realmente utilizando hoy es un modelo que fue un prototipo inicial pero que me fue muy útil al fin y al cabo me fue muy útil cumplió su objetivo y nos arriesgamos y lo sumergimos lo sumergimos no se destiñó pero creo hoy en día que es algo que no es necesario porque realmente con la cantidad de gente que hay dando vuelta como dijo Claudio fíjense que ahí yo mostré una foto de cómo Emanuel un rotante que tenemos de Santa Fe superpuso en la pantalla el modelo y a uno se lo pueden acercar yo creo que hoy en día no lo arriesgaría porque también han cambiado un poco los materiales hay diferentes materiales eso nos pueden explicar también los chicos y no sé exactamente cómo reaccionan todos con el SAI la tecnología se llama de polvo y otra cosa es la impresión de filamentos son cosas distintas pero creo que no es necesario lo hice para probarlo bien si efectivamente se pueden esterilizar yo completo ahí un poco por supuesto que depende de la tecnología como bien dijo Gonzalo por ejemplo los impresos en PLA con la tecnología FM que es la más común por ejemplo autoclave no se puede porque no soporta la alta presión y las temperaturas altas pero si por ejemplo Zydex como lo que usó Gonzalo o lo que más se utiliza para esterilizar modelos si se requiere es plasma eso sí es uno de los que más se utiliza y en los otros tipos de tecnología también otra de las preguntas es qué tipo de materiales se utilizan para hacer la impresión acá invito a Matías que es uno de los fundadores de Mirai para que explique un poco la parte más técnica bueno antes que nada gracias Alberto Gonzalo Claudio José Antonio por las presentaciones y a todos los que confían en nosotros para ir brindándoles un poquito de actualización y como decía también José Antonio sabemos que esto quizás es algo que ya se viene teniendo muy buena experiencia todo este tipo de tecnologías en diferentes lugares del mundo pero aún falta camino por recorrer no solamente para implementarlo en muchos lados sino también para empezar a utilizarlo en forma protocolar de acuerdo al caso y de acuerdo al funcionamiento de cada institución y también de empezar a lograr este ida y vuelta y el trabajo en conjunto entre la bioingeniería y los profesionales de la cirugía para poder sí recorrer el camino que hace falta por ejemplo lo que a mí me parece fantástico que es la posibilidad de interactuar en forma digital los modelos flexibles con la anatomía en tiempo real que era una de las cosas que decía José Antonio particularmente me imagino que lo estuviste viendo bastante en IRCAD no sé si conoces al doctor Mariano Jiménez que sé que está trabajando ahí también en cirugía percutánea con ese tema y también el grupo de Porfilia que mencionabas antes en los papers eso me parece fantástico y creo que es una oportunidad brillante para poder empezar a caminar juntos ingeniería y medicina y descubrir nuevas aplicaciones respecto a los materiales como decían antes la tecnología de impresión 3D que utilicemos va a definir un poco también qué gama de materiales podemos usar para urología encontramos que es muy importante poder hacer modelos en colores para diferenciar las distintas estructuras anatómicas que hay en una cirugía renal y por eso lo que nosotros recomendamos es utilizar una tecnología más tradicional de filamento que permita hasta 4 colores y que como decía Agustina al ser un material poroso el polímero se evitan los métodos de esterilización por ejemplo por óxido de etileno que después puede liberar materiales de esterilización o a alta temperatura como el autoclave eso no sería recomendable la otra opción como también decía Gonzalo es utilizar tecnología estereolitográfica que son resinas curadas por energía por láser pero es un poco costoso y lo que nosotros empezamos a probar fundamentalmente en México Brasil y Europa que es donde encontramos que estos equipos están más accesibles son la tecnología de impresión por láser de polímeros de base nylon que permite una gran cantidad de colores un costo relativamente bajo para comparado con otras tecnologías para que se den una idea las impresiones en esta tecnología están en el rango entre los 300 y los 650 dólares para urología mientras que hay otros modelos en donde no bajan de los 1000 dólares al utilizar tecnologías más más complejas y más costosas y esta sí permite también esterilización a una temperatura un poco mayor pero como bien dijo Agustina la recomendación de disponer de esa tecnología sería plasma para todo este tipo de modelos muchas gracias Matías bueno sigo con otra de las preguntas una de las preguntas dice ¿qué utilidad le encuentran a la simulación de la cirugía previa con estos modelos en casos complejos? ya hay trabajos y que se presentaron en el americano en el 2018 sobre todo con relación a cirugía robótica en los cuales y también un trabajo japonés en los cuales habían planificado la cirugía de nefectomía parcial en un biomodelo y primero lo hacían en el biomodelo y luego lo hacían en el paciente y comparaban las dos imágenes es un video muy bonito de la IUE en donde si las curvas de aprendizaje las curvas márgenes realmente disminuyen de manera espectacular es entrenarte antes sobre lo mismo mientras más sabes las cosas mejores resultados tendrás y una forma es esta si lo hay y hay unos peritados de este publicado sobre esto buenísimo gracias me gustaría agregar también Agus respecto a circulación uno de los proyectos quizás más disruptivos con los que venimos trabajando en los últimos meses que tal vez muchos de ustedes incluso lo han escuchado y algunos han participado tal vez de la primera capacitación que realizamos que se llama Muro Trainer que es básicamente la posibilidad de combinando impresión 3D y nuevas tecnologías replicar también fantomas renales complejos con diferentes escenarios de complejidad con distintos renales core para que se pueda directamente entrenar la necectomía parcial laparoscópica sobre el fantoma y garantizar de esa manera un entrenamiento repetible con diferentes escenarios de complejidad y con una carga también educativa importante porque no solamente en este proyecto proveemos el dispositivo sino también el contenido teórico que requiere obviamente toda formación del cirujano yo les voy a compartir acá el link pero creo que es algo muy interesante para que puedan ver y desde ya que lo cuento porque la verdad que estoy muy contento y orgulloso de poder hacerlo porque el feedback que venimos teniendo ustedes es excelente y los invito también por favor a sugerir ideas y críticas porque la idea es que se construye en conjunto con los urólogos y no mirar para otro lado justamente la filosofía nuestra es lo que comentaba antes de preguntarles qué necesitan y trabajar en base a eso codo a codo Gracias Matías Bueno dos últimas preguntas acá también si quieren ir respondiendo cuál fue su experiencia de la pregunta de cuánto tarda el modelo 3D Mati no sé creo que es una pregunta más técnica a nosotros desde que lo pedimos A mí me gustaría que cuenten ustedes cómo fue su experiencia porque yo si no puedo decir que tarda un minuto y la verdad que no no es el caso un minuto ya les aviso que no No yo exactamente no sé no sé cuánto es lo que demora pero es entre que el paciente viene a la consulta y uno le propone hacer la reconstrucción y si está de acuerdo se pone en contacto con ustedes la realidad es que el modelo está hecho en tiempo y forma generalmente en el hospital un paciente que consulta por un tumor de riñón se termina operando entre la tercera y la cuarta semana y habitualmente en ese tiempo tiene que hacer el pre quirúrgico y demás por lo tanto en general es el tiempo que toma pero yo no no le tomo el tiempo a los pacientes cuando se ponen en contacto con ustedes o digamos hay un tiempo que yo desconozco absolutamente lo que sí es cierto es que es bastante ágil la situación así que es práctico no sé si esa es la respuesta en nuestro caso perdón Alberto fue inmediato prácticamente nos contactamos con Matías luego con Juan Pantano y le enviamos las imágenes y fue una cosa realmente muy rápida no tuvimos una demora más que la que tuvimos para el pre quirúrgico nada más realmente muy rápido manejar y hacer zoom Claudio es peligroso ya estoy estacionando tengo una prostatectomía radical 12 y media está bien está perfecto ya terminamos ya terminamos nosotros tuvimos la experiencia igual fue muy rápido fue muy rápido en cuatro días teníamos el modelo hecho tal vez demoramos mucho porque teníamos que escoger las imágenes teníamos que escoger el tipo ideal de TAC del caso ideal para pero me sorprendió la rapidez con la cual tuvimos el modelo reconstruido de verdad bueno muchas gracias que bueno que hayan tenido esa experiencia la verdad que es lo que intentamos sobre todo no sacarle tiempo a los cirujanos y especialmente pensar a largo plazo por eso también hay todo un material técnico de protocolos de adquisición y de explicativos para subir las imágenes y demás para ya una vez que enganchamos una dinámica de trabajo poder replicarla de manera fácil y eficiente con la menor cantidad de errores posibles para justamente ser una una ayuda y alguien que colabore con ustedes y no un dolor de cabeza así que no sé si alguien tiene alguna pregunta más ahí pueden ver en los links del chat para nosotros es muy importante si pueden completar la encuesta para saber qué les pareció qué podemos mejorar qué cosas quizás dejamos afuera no las tuvimos en cuenta y las podemos dar en una próxima instancia todo esto va a quedar grabado y va a estar subido en youtube en el canal de la empresa y bueno Abus salvo que alguien haga una pregunta te dejo para cerrar y te agradezco públicamente por ponerle tanto el pecho a estos eventos la verdad que te felicito por el trabajo bueno gracias Mati bueno gracias a todos para los que participaron y especialmente a los oradores José, Alberto Gonzalo y Claudio por último quería invitarlos a las últimas dos clases que nos quedan que están referidas a HPV y a Tórax así que están todos invitados muchas gracias a todos por participar y bueno los esperamos muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes por la invitación gracias muchas gracias